¡Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos a la reacción inmediata de WrestleMania 32! Voy a dar mi opinión de todos y cada uno de los combates de la forma más concisa y precisa posible. Recuerden, este es un video con mi opinión de lo que acaba de suceder en los combates. Y vamos de inmediato como por orden de importancia y comenzamos por el main event. Triple H contra Roman Reigns por el título de la WWE y Roman Reigns se coronó campeón de la WWE después de un combate en comparación a todo el evento. Yo creo que de los más lentos, tengo que decirlo. De los más lentos, recuerden que yo no tengo nada contra Roman Reigns porque también luego voy a ver muchos comentarios con odio. ¿Tengo algún problema con Roman Reigns como campeón? No, para nada. En realidad, qué bueno que Roman Reigns sea campeón antes que Triple H. Pero con un Roman Reigns, con esta personalidad, al menos a mí personalmente, no me termina de convencer y juzgando el evento y pasados eventos por la cantidad de abucheos a muchas personas tampoco. Esto quiere decir, para mí es una prueba clara, que el personaje de Roman Reigns no funciona como debería funcionar. Porque yo sé que tiene muchos seguidores y es muy muy válido, pero no funciona como tiene que funcionar. Es un face y la gran mayoría, si no es que de veras como un 80%, vamos a decir un 60-40, abuchean a Roman Reigns. Eso ya nos dice que falla. El combate, repito, fue lento. Tuvo sus momentos muy buenos. Yo creo que el mejor momento fue cuando Roman Reigns hizo una lanza y atravesó la barrera de protección. O cuando le hizo la lanza a Stephanie McMahon. Pero de ahí en más, no me quedo con mucho más que con la entrada de Triple H, que como siempre fue maravillosa. Y, uff, Stephanie McMahon se veía increíble. Pero repito, yo este main event, tal vez yo no lo hubiera colocado como el main event porque me queda como un sabor un poco amargo de WrestleMania, un poco. Porque fue muy bueno. Y ahorita lo voy a decir, fue un eventazo. Muchos decían que iba a ser apestoso, que iba a ser horrible. No, WrestleMania fue increíble. El main event, a mí, a Carlos, no le termina de convencer. Creo que no es el camino que debería tomar la WWE, que parece que lo tienen muy claro. Están yendo por un camino algo turbio. Quiero pensar que hoy en Raw tiene que pasar algo respecto a este tema. Porque inclusive no tienes a un contendiente número uno realmente. Porque también uno de los resultados hiciste que Dean Ambrose perdiera con Brock Lesnar. Pero bueno, vamos al siguiente y vamos haciendo nuestra opinión y análisis de WrestleMania. The Undertaker contra Shane McMahon. En un combate que también comenzó muy lento, pero tuvo momentos que a base de hardcore fue un tremendo, tremendo combate. Fue increíble, fue de lo mejor de la noche definitivamente. Definitivamente el momento que todos recordaremos es Shane McMahon arriesgando su vida. Sí, arriesgando su vida. Lanzándose desde la cima de la celda infernal. Más de 20 pies de altura. ¡Pum! No hay nadie. Y rompe la mesa de comentarios. En español, The Undertaker se salva. Después de todo eso, vamos a seguirme golpeando a Undertaker. Ah, sí. Tombstone Paddriver se acabó. Undertaker gana. Vamos a ver qué sucede esta noche en Raw con todo esto del control. Lo comentábamos en la previa, pero ninguno de nosotros en la previa creíamos que fuera a ganar Shane McMahon. Pero creo que esto no se termina aquí. Y en SummerSlam no me sorprendería que Shane McMahon con la representación de algún luchador llegue e intente tomar el control de Raw. Pero fue un muy buen combate y ganó The Undertaker. En medio de estas dos peleas tuvimos a La Roca haciendo la promoción. Diciendo que son más de 100 mil aficionados. Un récord en WrestleMania. Y interviene la familia Wyatt en un combate de 6 segundos. Le gana La Roca a Eric Rowan. Enterró a Eric Rowan en WrestleMania. Y después llega John Cena cuando le iban a tocar lo que resta de la familia Wyatt sin Luke Harper al menos. Y salva el día. Celebran. Han salvado el día. Son amigos John Cena y La Roca. Y hasta ahí el segmento. O sea, fue un segmento como, pues, enaltecer a tus dos máximas figuras probablemente en la historia. No le veo mucho problema. Pero tampoco me gusta que entierren hacia la familia Wyatt. Ya lo he dicho. Pero de ahí no tengo mucho que comentar, ¿no? Fue un momento clásico de La Roca en estos últimos tiempos. Vamos con la que probablemente, y me voy a arriesgar, me voy a arriesgar. Vamos con la que para mí fue la mejor pelea de la noche. El título de las mujeres, sí, porque ya es el título de las mujeres, de la división de mujeres de la WWE. Charlotte, la campeona contra Becky Lynch, Sasha Banks. Sasha Banks fue de las únicas luchadores y luchadores que tuvieron una entrada diferente a lo que vemos todos los días. En todos los pay-per-views, en todos los Raw y SmackDown. Charlotte retiene y es la nueva campeona de la división de mujeres de la WWE en un combate que nos demostró que hay talento. Lo que yo ya vení diciendo que de darles tiempo y ser bien llevadas, nos pueden regalar combates como este que fue increíble. Fue simplemente increíble. Todas y cada una de ellas tiene una ejecución de movimientos casi impecable. Fue un momento de WrestleMania increíble. Sasha Banks rindiéndole tributo a Lady Guerrero del No Way Out del 2004 cuando venció a Brock Lesnar por el título de la WWE. Fue increíble, fue increíble. Los movimientos que nos regalaron. El problema, el problema y que yo sí lo digo. Y ya lo había dicho en otros videos, lo dije en la previa. Que pase lo que sea, pero que Charlotte no gane con la intervención de Ric Flair. Charlotte ganó con la intervención de Ric Flair. Yo estoy totalmente en desacuerdo que Ric Flair tenga tanto que ver en el resultado de los combates. Una o dos veces te la pasaba, pero en nuestro meña después del combate que nos regalaron. Hicieron que probablemente con ese combate se hubiera volado el estado, hubiera explotado. Pero ese final, si Charlotte hubiera ganado sin ayuda de Ric Flair, yo hubiera estado contento. Y les aseguro que la gran mayoría de ustedes también que hubiera dicho, wow, Charlotte puede ganar sin Ric Flair. Y después de un combate como ese me convence que es muy buena luchadora. Y les apuesto que la percepción que se tiene de Charlotte cambiaría muchísimo. Pero no, gana con la intervención de Ric Flair. Obviamente esto abre más rivalidad y todo por el estilo, pero no. El final no fue, yo creo que todos los finales posibles tomaron el peor para ese combate. Que repito, para mí fue el combate de la noche. Y hasta ahí iba, casi casi perfecto, WrestleMania. Antes, el Comain Event, el realmente sorpresivo Comain Event, fue la batalla real por el Andre the Giant Memorial. Por el trofeo de Andre the Giant. Con un ganador sorpresivo. Una pelea que estuvo bien, pudo haber sido mejor. La sorpresa no fue Diamond Dallas Page, no fue Tatanka, no fue Shaquille O'Neal. No, fue Baron Corbin. Que ganó después de haber perdido en NXT TakeOver Dallas contra Austin Aries. En el debut de Austin Aries gana Baron Corbin. Y pues, ¿qué más se puede decir? Eliminó a Kane. Hubo eliminaciones muy buenas. Y ganó Baron Corbin. No sabemos si va a estar en el roster principal. Lo dije también en la previa. A mí no me gustaría que de repente subieran a tantas personas al roster principal. Porque sería como la enfermedad del señor Burns. Cuando le ponen el ejemplo de que, miren, aquí tenemos una puerta. Y estas son todas las enfermedades que usted tiene. Y están intentando entrar al mismo tiempo. En este caso, no son enfermedades. O sea, en realidad son muy buenos luchadores que podrían hacer muy bien. Pero imagínense que empiecen a entrar todos. Porque dicen, ah, Baron Corbin, y que peleé por un título. Ok. ¿Y qué me dices de los Neville? ¿Qué me dices de los Sami Zayn? De los Kevin Owens que acaba de perder. Ya saben, lo vamos a tratar más adelante. ¿Qué me dices de todos esos luchadores que ya están en el roster? Y que llevan rato esperando una pelea por el título. No se les da. O sea, Baron Corbin me parece bien que haya ganado. Me gustaría que se quede un poco más en el NXT. Si se le sube, que se le dé respeto, ¿no? Porque probablemente puede ir por el título de los Estados Unidos. Que ahora realmente no hay un retador. Después de que ya lo voy a comentar más adelante. Lo que sucedió en el kickoff. Pero, en general, buen resultado. Decente idea. Me sorprende que haya sido el Comain Event. Realmente creo que esto hubiera estado bien para abrir WrestleMania. En una pelea que inexplicablemente no fue por los títulos en pareja de la WWE. El nuevo día se enfrentó a la Liga de las Naciones. A la ONU versión WWE. Lo mejor probablemente del combate fue la entrada del nuevo día vestido de las fuerzas especiales. Y ni hubo de personajes de Dragon Ball Z por lo menos. Y saliendo de una caja gigante de burios. Eso fue probablemente lo mejor. Porque el combate creo que fue uno digno de un Monday Night Raw. O de un pay-per-view. No tanto de un WrestleMania. Pero lo bueno llegó al final. El primero, lo sorprendente. Ganó la Liga de las Naciones. Luego que Wade Barrett atacara a Xavier Woods. Y recibiera un Broke Kick. La cuenta de tres. Si a Xavier Woods siempre le toca la peor parte. Pero todos nos sorprendemos cuando sonó la música del Heartbreak Kid. Shawn Michaels. Que hizo su regreso en atuendo para luchar. Yo estaba, no puede ser. Va a luchar Shawn Michaels. No necesariamente luchó después. Mick Foley como Cactus Jack también listo para luchar. Y Stone Cold Steve Austin, la serpiente cascabel. Él claro que iba a aparecer. Ya estaba primero dicho. Y pues claro, estábamos en Dallas, Texas. Tenía que aparecer Stone Cold Steve Austin. Dallas 3-16. Como decía su camisa. Entran, atacan a la Liga de las Naciones. Un festival de finishers. Literalmente ahora el que le tocó la peor parte fue a Wade Barrett. Que creo que de parte de la Liga de las Naciones. Creo que es al que siempre le toca la peor parte. Y cuando los miembros del Nuevo Día intentan hacer que bailaran Shawn Michaels y Mick Foley. Que lo lograron con ellos. Y después fueron con Xavier Woods. Con Xavier Woods. Con Stone Cold Steve Austin. Intentar hacerlo bailar. Lo único que se consiguió fue un stunner. Y seguir celebrando con cervezas. Creo que ese momento fue épico. Volver a ver a Shawn Michaels. Que es uno de mis luchadores preferidos de toda la historia. Y claro, a Stone Cold Steve Austin y a Mick Foley. Que son leyendas. Con probablemente los que son el mejor equipo actualmente en la WWE. Creo que fue un segmento muy agradable. Que salvó sobre todo esa pelea. Porque sí, todos nos quedamos como no puede ser. Ganó la Liga de las Naciones. ¡Qué increíble! Que sí, fue como un evento como de sorpresas en ese sentido, ¿no? Que ya lo comentaba. Una lucha que también lo voy a decir desde ahorita. Y para mí fue la decepción de la noche. No fue Roman Reigns contra Triple H. Como algunos de ustedes lo deberán estar diciendo. La de Roman Reigns contra Triple H se siente un poco peor. Porque fue el main event. Pero Brock Lesnar contra Dean Ambrose. Nos la vendieron como una pelea super Street Fighter, callejera, No Holds Barred, Mortal Kombat. Todo eso. Tuvimos un combate sin descalificación. Donde Dean Ambrose no utilizó realmente ninguna de las armas que se le entregaron antes del combate. O sea, todo lo que nos construyeron antes del combate no sirvió de nada. Y realmente todo lo que han construido de Dean Ambrose no sirvió de nada. Aquí sí voy a decirlo. Estoy muy enojado con este resultado. Yo no quería, no debía ganar Brock Lesnar. ¿Por qué no debía ganar Brock Lesnar? Porque Brock Lesnar ya es un peleador veterano. Ya tiene su carrera en la lucha libre. Ya sabemos todo lo de su salida de la WWE. Su carrera en UFC, su regreso, la bestia. Yo ya lo he dicho que yo no quería que él terminara la racha. Lo tienen como realmente una super bestia de la WWE. Y a Dean Ambrose no se han cansado de golpearlo una y otra y otra. Y otra vez, y Dean Ambrose también tiene la credibilidad por los suelos. Yo sé que muchos de ustedes van a estar de acuerdo, pero Dean Ambrose tiene la credibilidad por los suelos. Es solo un lunático que siempre pierde. Ese es Dean Ambrose en la WWE. Es un lunático que siempre pierde, no importa su rival, siempre va a perder Dean Ambrose. Eso es hasta ahora, hasta ahora ese es el Dean Ambrose. A nadie nos gustaría ver ese Dean Ambrose, nos gustaría ver un Dean Ambrose que esté lunático. Que en ese combate contra Brock Lesnar hubiera hecho un sinfín de locuras. Lo más loco que hizo pues fue llenar el ring de sillas e intentar, e intentar. Dean Ambrose siempre se ha quedado en eso, en el intento. Dean Ambrose es un intento de campeón. Que triste que se maneje así Dean Ambrose. Que triste que a Brock Lesnar en cambio lo tengan como la super bestia, como el monstruo dominante de la WWE. Pero ese para mí fue el combate más decepcionante porque además ya lo que mencioné aquí no fue una pelea no holds barred. Hasta pudieron haber peleado en la rampa, en toda esa escenografía que tenían de WrestleMania. No sucedió nada de eso. Y el final en el que ganó Brock Lesnar después de un F5 que ni siquiera fue sobre las sillas. La silla sobre las sillas fue muy como el, no sé, el suplex número 20. Creo que fueron 20 suplex. Pero esa sí es la pelea con la que estoy más decepcionado y más triste. ¡Ah! Carlos, ¿qué camisa llevas puesta? Sí. Yo salé a AJ Styles. Dije, es el debut de AJ Styles, genial, me voy a poner su camisa. Esto también lo comenté en la previa de WrestleMania. Y yo decía que creo que era una buena idea que se manejara que Chris Yeriko ganara este combate. Porque Chris Yeriko es una leyenda de la WWE que construye muy bien a los luchadores que vienen subiendo en esta empresa. Los ha construido muy bien. Es de lo que mejor sabe hacer. Es un tremendo luchador y siempre lo ha sido a pesar de que a veces ha estado obviamente con su banda y todo eso, con Fossey. Y aquí dije, ok, AJ Styles estuvo buscando a Chris Yeriko aún después de que ya le habías ganado a Chris Yeriko. O sea, le estuviste picando, picando e intentaste entrar nuevamente a la jaula de León donde estaba Chris Yeriko de León. No sé si entiendan esta referencia de León. Y Chris Yeriko ganó en WrestleMania. Creo que en ese sentido para mí creo que era el mejor resultado porque si hubiera ganado AJ Styles creo que hubiera sido lo más obvio. No sé si me entiendan, obviamente su primer momento en WrestleMania, este luchador que viene, que es uno de los mejores luchadores probablemente de la historia. Hubiera sido prácticamente obvio que ganara AJ Styles subiendo y dicho, ah, pues, ganó AJ Styles. Pero no, ganó Chris Yeriko en un muy buen combate que yo aún así me quedo un poco con el sabor que esto ya lo habíamos visto en todas las peleas de Chris Yeriko contra AJ Styles. La otra lucha que probablemente se llevó la noche al lado de la de las divas para mí fue la pelea por el título intercontinental y con la que arrancó oficialmente. Russell Mania con el ganador sorpresivo, hasta aquí ya empezaron los rompequinielas, Zack Ryder. Que se comenta que entró de último momento después de la lesión de Neville, pues ganó Zack Ryder. Esto también quiero comentar que para mí, o sea, cualquiera que hubiera ganado además de Kevin Owens o Sami Zayn, me parecía una de las mejores opciones. Kevin Owens hubiera sido genial que retuviera en Keyomania o Sami Zayn después de su gran, gran pelea, gran, grandiosa pelea, probablemente la mejor pelea del fin de semana. Shinsuke Nakamura contra Sami Zayn, un clásico instantáneo, por favor, si no la vieron, busquen un link en YouTube o busquen esa pelea. Es increíble esa pelea, les digo, probablemente lo mejor del fin de semana y del año. Pero bueno, yo planteaba esta idea de que, y eso fue lo que sucedió, eso fue lo que sucedió, sí se cumplió mi predicción. Sami Zayn le costó el título a Kevin Owens y ya solo era cuestión de, literalmente casi hacía el azar, de ver quién ganaba. Terminó siendo Zack Ryder, tuvo su momento de WrestleMania, un sueño hecho realidad para él y en Payback, que queda perfecto Payback, puede ser la revancha de Kevin Owens contra Sami Zayn. De tú me costaste el título en un combate extremo, tal vez un TLC o Ladder Smash, bueno, no, dos Ladder Smash seguido, ¿no? O tal vez un combate que nos demuestren su gran habilidad de estos dos luchadores y su excelente química que tienen dentro del ring. Payback, la venganza y Kevin Owens gana o pierda, pero ese combate sería fenomenal. Tienes a Zack Ryder como campeón, puedes tener a otros campeones, a lo mejor el mismo AJ Styles vaya por el título intercontinental, tal vez sea Baron Corbin. No lo sabemos, pero en esta pelea en conciso lo que tenemos fue increíble de inicio a final. Todos y cada uno de los luchadores se lucieron en su manera, fue probablemente, repito, el mejor combate de la noche junto al de las divas o un poquito atrás del de las divas. Los combates del kickoff me voy a ir mucho más rápido y me voy a ir como del último hasta el primero. Los usos ganaron a los Dudley Boys en la pelea de las total divas contra Team Bad and Blunt. El gran highlight fue Lana. Lana? El gran highlight fue Lana. Ganó Team Bad, esto sí era totalmente... Ganó Team Bad. Ganó Team Total Divas, creo que esto era totalmente predecible. Que Eva Marie, por cierto, luchó bien, no fue lo mejor, no fue impresionante, no fue como Eva Marie nos ha callado todos. No, pero no luchó mal, que es a lo que me refiero. Brian Kendrick ha hecho milagros con ella, ha hecho milagros con ella. Y después, aquí ya nomás estoy viendo, la última, en esta me voy a alargar un poquito más. Calixto le ganó a Ryback en un buen combate, donde Calixto lo llevó muy bien prácticamente todo el combate. Ryback sí, de repente un monstruo estaba destruyendo a Calixto. Salida del Sol, gana Calixto. Lo que realmente me molesta es que este sea el kickoff de todo. Yo creo que el estadio no estaba ni al 40% de su capacidad. Y tienes una pelea por el título de los Estados Unidos, por un título, o sea, es prácticamente lo mismo que lo que haces con Dean Ambrose. Tienes un potencial tremendo. Y aquí estamos hablando de un título que sería como, es de lo más prestigioso. De lo que, oh, tengo que ganar el título de los Estados Unidos. Lo estás arrastrando por los suelos el título, le estás quitando toda su credibilidad. Van a decir, ¿quién quiere luchar por el título de los Estados Unidos? Si voy a abrir un evento donde ni siquiera está al 50% de la capacidad el evento. Es una pésima idea, es un insulto al título, a todos los campeones que hay. Obviamente a Calixto, al mismo Ryback y a todos los que han luchado. Con John Cena se había hecho un trabajo fenomenal de regresar a su gloria al título de Estados Unidos. Lo bajaron. Y pues, Lali, youtuberos, eso fue prácticamente todo WrestleMania. Un resumen rápido de WrestleMania. Puedo decir que fue un muy buen evento con resultados inesperados, por mucho por rompequinielas. Este comentario también ya lo he hecho. Imaginen que hubieran ganado todos los que realmente creíamos que iban a ganar. Que hubiera ganado, por ejemplo, Sami Zayn, AJ Styles, Sasha Banks, Dean Ambrose. Y bueno, Roman Reigns sí ganó. O que hubiera ganado Shane McMahon. Era como la visión general, voy a decirlo así, la visión general de la gran mayoría de las personas. Y creo que hubieran dicho, ¿no? Ah, fue un evento súper predecible. En ese sentido, creo que ahí tienen una buena calificación. No fue un evento para nada predecible. Todos los combates tuvieron un final realmente atractivo a seguir las rivalidades. Aunque, repito, el final de las divas fue meh. El de Dean Ambrose fue meh. Y todos los demás, el de Roman Reigns fue como... ¿Qué vale es mi calificación? A WrestleMania le voy a dar un 8. Si a NXT TakeOver Dallas le di un 8.5 y que probablemente me darían ganas de cambiar mi calificación, subirla a un 9 y ponerle un 8.5 a WrestleMania, creo que eso debería ser. Pero voy a mantener el 8.5 y voy a mantener el 8 a WrestleMania. Repito, fue un gran evento. Creo que viene construcción de rivalidades. En este WrestleMania a Dean Ambrose lo pisoteaste. Eso sí creo que fue lo peor. Lo repito, la decepción. A Dean Ambrose lo pisoteaste, le faltaste el respeto. Y a Brock Lesnar lo tienes en un pedestal. Tienes un pedestal a Brock Lesnar, eso me molesta. Le doy un 8 a WrestleMania. WrestleMania, buenos combates, buenos combates. Todos fueron buenos combates, eso hay que decirlo. Todos fueron buenos combates. Algunos fueron muy buenos, algunos fueron increíbles. Creo que el increíble fue el de las Divas, el de el título intercontinental. El muy bueno fue el de Shane O'Mac contra Undertaker. Y todos los demás fueron buenos. Y creo que WrestleMania se tiene una medicísima calificación de 8. ¿Qué es lo que opinas tú? En la sección de comentarios me gustaría leer tu opinión. Si estás de acuerdo con lo que yo digo. Y gracias por seguir todo el minuto a minuto que hice en Twitter. Eso fue, Toño, por este video. Muchas gracias, ya sabéis qué hacer si te gustó. Los likes siempre son bien recibidos si los comentarios intentan ser contestados. No olvides seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook. Para estar entrado de toda la actividad del canal. Y por contactarme de forma más directa. No olvides comer frutas y duras. Y ahí no solemos. Perdón, AJ Styles. No se preocupen, de verdad. Este sería como un mensaje final y que siempre lo he dicho. Paciencia. No fue el evento que todos hubieran esperado en cuanto a resultados. Pero sí es un síntoma de que la WWE está haciendo muy bien las cosas. Muy bien las cosas. Lo va a hacer cada vez mejor. Eso se los puedo asegurar. Tengan fe. Paciencia. Sigan viendo NXT TakeOver. NXT en general y TakeOver Dallas fue buenísimo. Fue mejor que WrestleMania. Pero por muy poco realmente. Y esa es mi conclusión final. Muchas gracias. Ahí no solemos.